Mira, te compras un ovillito de 100 gramos de acrílico semigordo 4 barra 7. Agujas 6, tejes 8 vueltas en tejido circular. Después vas a hacer 2 vueltas sin aumentos. Después siguen 4 vueltas con una disminución cada 5 puntos y 3 vueltas de medio punto sin cambio. Y así te queda. Lo usás de costadito, lo usás en el medio, lo usás para atrás, para el otro lado, como más te guste. Igual filmé el video tutorial completísimo y va a estar dentro de pronto en mi canal de YouTube Fabita Tejidos Crochet.